La calle está caliente, eh, eh, ya no tiran de frente Oh, oh, se guían de valientes, eh, eh, y quieren ver mi muerte No van a tener suerte Locos por el casco, mi familia yo muero Trabajar lo quiero, por eso jociono el hielo Por los que sí están y por los que se fueron Perdónanos mamis, Rodri con el pedo, eh, oh, eh, oh Money maker puta, yo no quiero drama Quiero cama sutra, contigo en mi cama Quiero lana, follar contigo hasta mañana Vuelo tu pussy como un puto perro de aduanas Esa mala fama que nos pones bitch Porque esa noche no había nada más pa' tu nariz Fue de fast speed, slow como de weed Putas se hablan de mí y de casa hablan de ti Aquí soy MVP, soy LeBron en los hits Con mi bro Fred, los puteros chiles Toca de Medellín, sonando siempre clean 23 como Jordan, Six Queens La calle está cayente, eh, 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 ya no tiran de frente Oh, 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 se brillan de valientes Eh, 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 y quieren ver mi muerte No van a tener suerte Locos por el cash, por mi familia yo muero Trabajar no quiero, por eso joseo en el guero Por los que se están y por los que se fueron Perdónanos mamis, Rodri con el fredo, eh, oh, eh, oh Money maker zorra, yo no quiero drama Despierto con billetes, moderna la cama Tú no eres mi pana, tú quieres mi fama ¿A qué huele el dinero? A pura colombiana ¿Cuánto pesan la tana? Son años de condena Algunos pasan, no paran, acaban en la trena Fumando base, base, caballito en la vena Hablando mucha mierda, hater, no sabes qué pasa Lo grabo en tu voz, lo escuchas en casa Yo quiero más dinero, el mono así se pasa Me gusta contar verdes, voy a darle grasa Te voy a atracar, voy a bajar el trasto de casa Eh, 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 oh, 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 oh Eh, 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 que quieren ver mi muerte No van a tener suerte Locos por el cash, por mi familia yo muero Trabajar no quiero, por eso joseo en el guero Por los que sí están y por los que se fueron Perdónanos mamis, Rodri con el Fredo F Production Rodri Alvarez Fredo Del Fredo Fуса Boyz Top Gang Amor para Lin Sosa Mira Vida Rube Vida Rube